el lugar de la semana es el gimnasio está de moda el poner atención al cuidado del cuerpo ir al gimnasio y bueno por supuesto es un lugar para hacer ejercicio pero pues claro sabemos que el sexo también es ejercicio entonces qué tal si buscas un momento para ponerte a jugar un rato con tu pareja en las instalaciones del gimnasio por supuesto que lo más probable es que no termine la acción pero puede ser suficiente para encender los motores y terminar entonces ya con una noche de pasión en tu casa este espacio ofrece la condición perfecta para ejercitarte y sudar un poco de esta manera divertida por supuesto placentera y erótica bueno están los baños los saunas no sé este el mismo ejercicio de la bicicleta sabemos que algunas mujeres les estimula de esta máquina que es como escalones que en este momento estoy olvidando el nombre de esta máquina que vas como escalando no entonces bueno hay mujeres que también les excita también el hecho del ejercicio generan estas endorfinas que son placenteras entonces qué tal si vas juntando un poquito de ambos placeres y disfrutarlo ahora que a lo mejor si ya no se puede realmente en el gimnasio pues está pues no sé el estacionamiento del gimnasio puede ser una buena idea no si quieres solucionar un problema personal algo en tu relación de pareja o solamente quieres consejería algunas preguntas respecto a la sexualidad por supuesto márcanos 6811993 el centro especializado en psicología y sexología integral el primero en la región con más de 8 años de experiencia somos tu mejor opción roberta medina psicóloga sexóloga y terapeuta sexual 6811993 o búscanos en facebook como sexo con roberta y el y y y y y y Gracias.